¡Suscríbete al canal! Le daba valor a las cosas, en la que importaba lo que pasaba en ciertas situaciones, en lo que veía, en lo que escribía, en lo que hacía. Ahorita no me importa, no me importa nada, no veo, no siento... No hay sentimientos, ¿no? No hay sentimientos hacia personas, hacia cosas, hacia acciones, ¿no? No hay nada, ya no hay nada. Y yo sé si eso está bien o si está mal, porque simplemente, pues, ¿qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace sentir? O sea, yo estoy mal o sí estoy mal, o sea, yo siento que estoy mal, ¿no? Porque no tiene sentido nada de lo que estoy haciendo, ni siquiera nada tiene sentido, nada importa, nada importa. No, no, porque te tiene que importar. Nada importa, nada importa, no importa nada de lo que haces, nada importa. No importa, no te importa, no te importa, nada importa. No importa, nada importa. No importa, no importa, nada importa. Gracias por ver el video